Este es un video pirata por decirlo así, aquí estoy en uno de los moles de Tauzigalpa y aquí estoy en el Fulco, para que puedan apreciar como está el movimiento, solo comidas para llevar solo hay como tres negocios de comidas abiertos y bueno, los baños están habilitados, pero lo demás está todo restringido, pues aquí estaba lleno de personas nuevamente y hoy está vacío, estamos ya en septiembre 22 y pues seguimos aquí en Honduras Tauzigalpa con las medidas de restricción de bioseguridad y pues poco a poco, lentamente va recuperándose el movimiento de la normalidad así que, ahí nos vemos